Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas tardes. Y también lo acompaña Luis Eduardo Villarreal, que es un joven talento formado precisamente en UTECH BorderPlex. Bienvenido, Luis Edardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy, si nos puedes comentar, Alan, ¿cuál es la función de UTECH, más bien de Mesh Robotics, de la Asociación Civil Mesh Robotics? ¿Tú. Por supuesto. Por supuesto. Nosotros somos una asociación civil que busca comentar en este pensamiento basado en la metodología STEM. en este caso recientemente y pues ya lo conocemos como Steam pero pues en sí es eso fomentar esta forma de pensar de hacer cosas basadas en este sistema eso es lo que nosotros hacemos especializado acá como el caso de Luis Eduardo que más adelante hablaremos sobre él pero formas de entrar a este mundo que es la tecnología, la ciencia, la ingeniería básicamente lo que hacemos el nombre de nuestra organización es el Mesh Robotics si me pudieras ahondar un poquito en la historia de Mesh Robotics cómo nació, a partir de cuándo ok nace con el objetivo primordial de entrar en la vida de los cuarenses entendiendo los jóvenes los próximos a tomar una decisión profesional relacionada con las ingenierías que un porcentaje muy bajo se iba por las ingenierías las cuares que somos de una zona industrial pues es muy requerido que se aborde la acción o afina la ingeniería entonces como parte de esto como como una iniciativa a los jóvenes a que se vayan por estas carreras a fin a la ingeniería muchos estudiantes durante este periodo presencial y en el el año mayor gracias a a que trabajamos de manera virtual entonces viene viene principalmente de querer fomentar niños, niñas y adolescentes el el pensamiento es necesidad de las carreras a fin a la ingeniería por la por nuestro contexto en el contexto de Ciudad Juárez ¿a qué tipo de población están enfocados ustedes principalmente? mayormente es a niños niñas y adolescentes adultos invitados a estos talleres que son que tenemos bastante amplio tenemos talleres que podemos ofertar y de manera completamente gratuita en donde es cierto que son talleres muy básicos o al menos requieren de formación muy avanzada entonces tenemos talleres por ejemplo de idiomas en donde cualquier persona puede gráfico enfocado niños, niñas y adolescentes porque creemos que es como parte de de como lo consideramos de cara a que próximamente pues vamos a avanzar es necesario que se enfoque a ellos pero como como reitero pues no está no está es bienvenido nada más pues si como lo hemos hemos venido a trabajar pues es necesario tener un dispositivo móvil o una computadora es necesario tener pues ser constante entonces eso pues abre las puertas a cualquier demográfico realmente enfoque a niños niñas y adolescentes y que que cursos son los que tienen más demanda por parte de ustedes hay por ejemplo como parte de 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 su currículo que ya tienen como una validación oficial estos son los cursos de idioma principalmente por ejemplo el de inglés he visto que tiene mucha respuesta hay otros cursos muy intuitivos y que también llaman la atención bastante por ejemplo el armado de drones la elaboración de robots como tal desde pues prácticamente desde cero entonces a los estudiantes los que los que más llaman la atención pero igual la cuestión de los idiomas siempre siempre va a ser algo que atraiga a todos los jóvenes y más a los que están dedicados a esto por educativa como tal de sus escuelas pero en sí perdón por ejemplo los niños que o jóvenes que estén interesados en los cursos de drones tienen que hacer alguna inversión para los materiales sí la inversión es es gradual pequeño y se va desarrollando poco a poco entonces no va a ser necesario pues que por lo que he visto yo estoy como supervisor académico evaluando algunos cursos de drones entonces he visto que es un desarrollo gradual y los contenidos pues van van haciendo que la inversión no sea como de pues comienza con no sé algún algún componente pequeño luego se va haciendo un poquito más el drone como tal por poner un ejemplo entonces la inversión pues es bastante en dado caso de armar de querer armar un drone o un robot un poquito de inversión la ventaja con el Mesh Robotics es que nosotros no no cobramos por lo lo cual hace que pues que los estudiantes se enfoquen directamente en conseguir y eso es su material aspecto importante aquí que he notado es que hay por ejemplo tenemos participantes de la cuestión de estar de manera remota hay participantes de Perú varias partes de Latinoamérica entonces hace como relativa a la cuestión de la inversión por poder conseguirlo en el paso Texas a ellos tal vez les resulte un poco más caro entonces no sé si me permites déjame complementar si lo que decía Alan fíjate la ventaja de esto es que usamos mucho la cultura maker es decir de usar de reusar lo que ya tenemos en casa los aparatos electrónicos que tenemos ahí la curiosidad de los niños de cómo funciona el porqué que tiene desde un carrito viejo que ya no funciona como un carrito eléctrico de sacarle las piezas de ver cómo funciona el principio básico y eso es lo que nos ha dado muchos resultados inclusive con Luis porque generalmente los proyectos como padre de familia pues muchas veces uno piensa y dice bueno pues este se va a meter en una rutina de karate digamos de taekwondo etcétera una disciplina y lo vamos a apoyar pero en ello pues no solamente es el tiempo no solamente es transportarlo estudiarlo pagar las clases sino también comprar el equipo y luego para que el niño pues algún mes o dos meses después de un de un combate diga ya no quiero no ya no me gustó ya no vuelvo bueno pues no ya no pudimos este y qué hicimos en la inversión pues se nos quedó ahí en este caso realmente pues nosotros empezamos al revés por decirlo así les empezamos a estudiar y decimos tenemos cursos de los cuales este tenemos desde para todas las edades y para todos los gustos algunos les gusta robótica pero lo ven y no les gusta totalmente algunos les gusta mal a programar o les gusta la electrónica entonces empieza a verse por ahí afinidades dentro de las mismas tecnologías pues ves que es lo que les interesa y aparte no solamente es enseñarles este tipo de actividades sino también es pues generalmente nuestros alumnos son muy técnicos hablan y te pueden descifrar el programa y te pueden decir cuánto te costó dónde lo hicieron cómo lo hicieron pero al momento de preguntarles y para qué sirve y cómo lo vas a hacer en la vida real etcétera algunas veces pues se quedan así pensando y no saben alguna vez defender el proyecto aquí vimos esa necesidad y empezamos con clases alternas que también son desde emprendimiento marketing inclusive de youtuber ahorita pues este ya ves muchas redes sociales han hecho que te hagan así glamorosos algunos youtubers y se vea que hay mucho dinero y que uy ya no trabajas vives de tus fans de tus de tus likes etcétera pero pues no es cuestión de trabajo arduo y también les empezamos a decir ok ¿quieres ser youtuber? bueno pues vamos a empezar con una metodología esto es lo que tienes que hacer para tal vez ser algo sobresaliente este quieres hacerlo no hay cosas fáciles te tiene que hacer hay que tener tener culto de aprendimiento hay que saber este persistente tolerar la frustración trabajar inclusive bajo presión etcétera todo lo que se incorpora en esto es generalmente y en eso pues aprendes más allá del proyecto y esos proyectos pues eso es lo eso es lo que vemos algunos de los cursos que tenemos entre varios pero es para todas las edades por decirlo así pero generalmente son niños y niñas los que no les interesa Roberto vamos ahorita a un corte y regresamos en un par de minutos bueno mientras entran los patrocinadores nosotros continuamos aquí en las redes sociales y pues sí Roberto como como bien comentas verdad que pues sí muchas actividades que ahorita están de moda pues a a los niños y jóvenes les parece muy fácil no emprender esas actividades sin tener una base real y y qué bueno que ustedes en MES Robotics lo pueden pues ir planteando al niño verdad toda la serie de requisitos que se tienen que cumplir para llegar a ser un en este caso no un youtuber profesional no si gustas comentar creo que se desconectó yo puedo tomar la palabra aquí si 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 claro claro que sí sí comenta esto es algo que que noté es algo que noté bastante de 300 de mente con esta virtual que lo traigo al caso nuevamente porque es algo que nos ha facilitado mucho es es como desenascricir como por ejemplo ser youtuber en este en este en este una forma de empoderar a los niños de de ayudarlos a que creen sus proyectos que sirven las metodologías con las que trabajamos en el en el sentido de que a gusto de sus intereses personales de sus intereses particulares pueden desarrollar un producto que ya no sean tan consumistas sino que produzcan y eso es como alguno de los principios del movimiento como tal entonces es bastante interesante si es lo que lo estimula no estimula precisamente la creatividad en los en los niños y la originalidad verdad que no sean copias o que quieran emular a otras a otros personajes famosos dentro de este medio que que si es difícil porque es una constancia no de estar preparando siempre temas y pues si prepararlos con un fundamento no solamente con con ocurrencias no que tengan un mensaje o que tengan pues algo que pueda servir a las personas a las cuales pues te estás dirigiendo no si fíjate y hemos encontrado este muchos intereses verdad en cuanto al académico ya estamos supervisando inclusive pues buscando los mejores métodos y formas de transmitir estos conocimientos fíjate algo interesante los padres de familia también desafortunadamente tenemos que el niño no es el problema algunas veces quiere aprender es algo que traen quieren saber cómo funcionan las cosas cómo desentrañarlas pero el padre de familia es el que pone muchas trabas algunas veces el padre de familia por decirlo así casos claros este si alguien dice bueno es que ahorita ay pues es que es en línea pero es que ya el papá dice pues es que o la mamá ya tiene mucho tiempo ya lo pasa mucho tiempo frente a una pantalla pues realmente sí tal vez pero la aprendiendo realmente cuánto tiempo pasa en esa pantalla es responsable pues ver los contenidos y involucrarse ¿verdad? pero generalmente pues este aprender algo nuevo sí se puede nosotros habíamos trabajado antes de la pandemia un año antes con cursos remotos pero habíamos tenido un poco poca afluencia porque realmente no le gustaba a la gente la gente dice no pues es que no aprendes es que en línea no se aprende mira vemos aquí hemos estado más de un botón por lo pronto ahorita Luis es uno de ellos pero tenemos dos niños y extrañamente estos niños han hecho trabajo equipo cuando los padres de familia dicen es que yo quiero que mi hijo conviva con otros niños y que trabaje en equipo en línea también se ha dado trabajar en equipo hemos tenido equipos que son desde Guanajuato Guadalajara Chihuahua Ciudad Juárez y han entrado a concursos y les ha ido bien y han hecho mancuerna fíjate que ahora este así como el trabajo es más intenso tal vez en línea porque pues este nos corta y estamos directamente involucrados en lo que hacemos pues también ellos este hacen provecho de ese tiempo y en menos tiempo han hecho más actividades y han tenido más lóbulos entonces pues son contrastes y es necesario que convivan que se comuniquen que trabajen que tengan de estrés etcétera pero se puede hacer se puede dar ahorita por el medio pues estamos trabajando de esta manera todo el mundo ya quiere volver a las aulas tuvimos ahí la oportunidad pero pues vamos a hacer esperamos el próximo año a ver que nos vaya mejor todo como avance pero se puede trabajar todavía en esta forma lo que viene siendo como decías los componentes el material es de fácil adquisición si es necesario algo se pone pues este directamente entre los cursos y es para un robot etcétera impresiones en 3D todo eso este se te enseña y después tú consideras por ejemplo una impresión de 3D generalmente pues uno dice bueno pues quisiera hacer mis impresiones pero no tengo la impresora y si no tengo la impresora pues no puedo hacer nada y no realmente puedes aprender lo básico para poder hacer tus impresiones y una vez que tengo la impresora pues ya te pones a hacer tus diseños etcétera pero que generalmente queremos empezar al revés verdad es como decir quiero tener mi auto bueno pues primero aprende a manejarlo y vas a necesitar experiencia pero también vas a tener que aprender reglas y vas a tener una metodología pero si te compras el carro y no sabes manejar pues de todas maneras vas a tener que aprender eso así es como más o menos lo manejamos y fíjate que nos ha dado mucho resultado porque tenemos como te digo Luis es uno de ellos entre varios en este proceso de dos años que hemos estado pues trabajando en línea de los cuales han sabido aprovechar este tipo de aprendizaje y sigue todavía y cuál es el cuál fue el proceso de introducción al mundo de la tecnología y de la robótica para Luis Luis por ahí estás ahora Luis aquí estoy a ver platícanos cómo cómo empezaste Luis es que como había empezado en la escuela que estábamos utilizando un programa que se llamaba Scratch y que era por bloques y ya después entré a las a los cursos de My Robotics ¿cuánto tiempo tienes en cursos ya Luis? desde julio hasta aquí o sea que tienes seis meses sí muy bien y también profesor Alan ajá dime sí dime es que como los cursos que había tomado era el de el primero fue de robótica lego después ya fue el de armato robot ajá ok a ver profesor Alan si usted nos puede platicar también de cómo ha ido evolucionando Luis Eduardo a través de de este tiempo ¿no? en los cursos sí por supuesto bueno dígame antes pues ah perdón escucho escucho sí cuán cuán difícil ha sido conseguir fondos para apoyar a Luis vamos a a lo mismo la cuestión de de los cursos que en algunos momentos porque son costosos en otras instituciones en nuestro caso no esta cuestión de trabajar con materiales reutilizados o de más material de trabajar con mucho el proceso entonces la cuestión ahí yo platicaba con el padre de que generalmente los concursos piden una cuota de entrada en donde el en donde todos estos se basan en una misma metodología de de una una cuota más más que nada para como para asegurar su participación no es un poquito de extra que por ejemplo nosotros no cobramos el curso entonces en los concursos como tal entonces eso es principalmente uno de los materiales y ya pues en en el caso de querer trabajar con algún material ya más especializado pues si requiere un poquito más de inversión pero principalmente o con lo que comentó con lo que que tenía la mano si no me equivoco Luis ¿verdad? comenzaste con cosas que tenías ok entonces la respuesta principalmente ok muy bien y Luis a ver platícame que que artefactos son los que has creado o diseñado un robot que se llama Otto el robot Otto y la calavera aquí está el robot Otto ok ¿desarmaste algún aparato para utilizar las partes y crear ese robot no más que en este si le quitamos partes a otras cosas déjenme quitar el fondo déjenme quitar el fondo para aquí en la calavera y este bueno aquí está el proceso fíjate que bueno complementando aquí para que vean la ya está ese concurso fue de enviar videos para que de esa manera promocionar lo que viene robótica es un concurso nacional y fíjate Luis empezó prácticamente pues también se dio a conocer ahí pues poco a poco porque empezó a entrar a las clases estas clases fueron totalmente gratuitas no ha pagado nada en lo que está fíjate que Luis también este me interesó mucho por su perfil cuando entró porque él es un niño que pertenece a un grupo de scouts y en el sistema de los scouts al que yo pertencía es cuando también era joven este siempre te manejan por medio de méritos te hacen unas especialidades y ahí pues este él quería sacar su especialidad de robótica y pues siguió y siguió y ha seguido todavía y algo muy importante lo que veíamos lo que te decía este si es importante pues tal vez tener las partes de querer hacer las cosas aprender tener el tiempo pero los niños no pueden hacer nada sin sus padres no lo apoyan el papá de mamá tiene mucho apoyo y por ello ok vamos a un corte y regresamos en un par de minutos mientras podemos seguir platicando Roberto aquí en la en las redes sociales comentabas de de Luis verdad que inició por parte de los scouts sí fíjate interesante y algo que te puedo decir muchos de nuestros alumnos no nos conocemos yo no conozco ni a todos los alumnos los vemos en cámara pero físicamente no nos conocemos y tienen ya ciertos conocimientos como si hubiéramos estado en clases por un pérdido de tiempo y pues este ya hay amigos hay camaradería hay algunas veces ellos inclusive se festejan sus cumpleaños hacen uso de estas plataformas para hablar de los temas para jugar en línea hay hay convivencia muy bonita y lo que te decía hay muchos beneficios hay que saber utilizarlos este si posiblemente si queremos que nuestros hijos convivan y porque tienen que convivir en algún momento de su vida con otras personas pero este es lo que los padres de familia tienen y generalmente están preocupados verdad para que de esa manera les vaya bien en la vida pero también hay otras competencias que pueden obtener de esta manera Luis como te decía también no pudo haberlo hecho solo aunque tuviera la voluntad y todo ello tiene que ver mucho los padres de familia si el padre de familia está presente ahí está mira el papá de Luis que tampoco lo conozco también no conozco a ver papás saluden a la cámara su mamá parte elemental absolutamente inclusive ahorita si puedes este también entrevistarlos para que ellos nos den esos puntos de vista sí claro que sí a ver los papás que cómo ven a su hijo Luis cómo se se ha desarrollado sobre todo en el mundo virtual verdad porque pues claro que con esta pandemia nos ha empujado a interactuar de esta forma y pues si para muchos papás incluso muchos niños se sienten ya cansados de de estar frente a las pantallas pero ustedes cómo han visto a Luis Eduardo en esta actividad con Mesrobotics bueno pues primero le quiero preguntar a Luis a ver por qué lo metimos a esas clases porque ya no tenía nada más que hacer en vacaciones después de la escuela yo lo metí yo lo inscribí porque como estábamos viendo que pues con la pandemia pues todo cambia la forma de ahora de estar con la familia o de las clases y pues en vacaciones los niños normalmente se la pasan jugando videojuegos y le dije a ver tenemos que buscarte una actividad que quieres hacer pues es que en la escuela veo mucho scratch algo que me enseñen de scratch no pues ahí estuve preguntando en Mesrobotics y dije mira están estos cursos está el de videojuegos y está el de robótica cuál quieres pues el de robótica pues bueno empezamos con robótica empezó con robótica lego ya después lo invitaron a hubo otro de arma tu robot entraron las terminaron las vacaciones entraron a la escuela y pues la clase la tenía a las 12 del día pues ya con con eso de las clases normales pues ya no pudo estar en robótica lego entonces se abrieron nuevos cursos y pues aprovechó esos cursos en la tarde y entró a robótica después lo invitaron para participar en en el concurso de Roboyam porque le vieron este facilidad y le dije si si quieres adelante y ya empezaron cursos estos de preparación para ellos y pues ya ahora sí que de ahí para el real acá andamos muy bien bueno ya regresamos aquí en el radio ya estamos con todos nuestros radioescuchas y pues es el testimonio de los papás de Luis Eduardo Villarreal verdad que ellos buscan en su hijo van a tener alguna actividad que les sea de provecho y pues en este caso encontraron que la robótica pues les funcionó bastante bien para desarrollar el talento de Luis Eduardo ahora en cuanto aquí a los a los cursos verdad de Mesh Robotics quiero presentar preguntarle a Alan o a Roberto en que si hay algún momento en los que han sobrepasado o sobrepesado lo que la escuela tradicional ofrece a lo que ofrecen los cursos de tecnologías si hay alguno que quiera participar este bueno dentro del curso de arma tu robot este hacen las simulaciones en el programa de Tinkercat y este me tocó que le pusieron que hacer un semáforo y hay un un amigo de la familia que él lleva la que él está ahorita en la universidad a lo mejor no está viendo Javier este y luego no pues le platiqué que Luis estaba haciendo simulando el semáforo ahí en la placa de Arduino y lo dice eso es lo que me acaban de poner a mí aquí en la universidad y bueno pues cuando necesito ya Luis te puede ayudar si si es que realmente lo que lo que ven los niños no Roberto son los precisamente es los son los conceptos básicos que que cuando el niño los capta los entiende pues le van a facilitar mucho ya en el nivel profesional la comprensión de problemas todavía más abstractos sí correcto inclusive mira para los niños no hay imposibles los posibles imposibles los fijamos los padres de familia en sus primeros años y desafortunadamente les ponemos no es que es muy pequeño es que están muy chiquitos no lo vas a poder comprender claro tenemos que enseñar también y prepararnos para enseñar a niños y a jóvenes este en forma diferente para ser más eficaces pero hay niños que hemos tenido fíjate así como Luis aprendió cosas que ya son inclusive de un nivel tal vez mayor para un adulto este él nunca le dijeron que no podía hacerlo y pues se le fue dando y le gustó tenemos este niños que han aprendido Solidworks que saben usar Solidworks que saben usar AutoCAD que son programas ya niños que han hecho páginas web y nadie se les dijo sobre todo nunca se les dijo que no podían inclusive tenemos unas clases que ya eran avanzadas y ellos nos empezaron a hacerlas este como amenas y entretenemos para niños porque teníamos inclusive también tenemos clases de matemáticas para para matemáticas dices pues ay ya lo vemos en la escuela y algo bien raro en el curso de matemáticas lo empezamos a hacer para que esa manera la escuela viene en los exámenes que presentaron en la secundaria pero empezaron a entrar muchos de preparatoria y empezaron a entrar niños también entonces pues hicimos ahí varios temas y cómo para hacerlas entretenidas pues teníamos que ver muchas cosas que pueden ser teníamos esa clase de nueve de la mañana a diez y llegaron las vacaciones y bueno pues ya van a tirar los libros y no siguieron al menos este varios de ellos siguieron hasta terminar el curso de matemáticas en vacaciones de nueve a diez así que y en en línea tú crees entonces eso les ayuda mucho ahorita nos están diciendo muchos que que aventajaron mucho que se sienten más con confianza para presentar exámenes que les fue mucho mejor en sus materias entonces eso pues es muy pero muy satisfactorio ahora de las clases como te digo nadie le dice que no pueden aprender y ellos aprenden lo que ellos quieren y esto pues está muy interesante las como te digo las clases pues son de todos los intereses y otra gran ventaja es como te digo este pues la inversión es mínima y son totalmente gratis sí y es que precisamente no cuando se enamoran los niños del proyecto aprenden de una manera pues divertida no y es lo que lo que queda precisamente en su subconsciente sí correcto y pues esto mira más que tener aquí eminencias genios porque si nos han dicho no este es un niño genio los niños no se ven así como genios ellos se ven como niños normales algunos de ellos este van a seguir este emprendiendo por lo pronto ya algunos de ellos este saben que ya tienen una idea futuro de lo que es emprender de lo que es robótica de lo que es formación de lo que es crear un videojuego inclusive tenemos clases también de arte digital este han hecho inclusive diseños de desde la X de Ciudad Juárez este de hasta el Güero Mustang lo han diseñado fíjate de cosas que son así icónicas de Ciudad Juárez para videojuegos entonces están desarrollando videojuegos están desarrollando todo eso les va a ayudar porque si este un niño lo está haciendo ahorita en primaria pues este lo más seguro es que para secundaria ya se va a tener una afinidad por una carrera y es la ingeniería se va a dedicar la ingeniería si no le gustó nada la ingeniería pues se va a dedicar a otra cosa pero va a estar seguro no va a andar ahí como lo decimos chapulineando entre carreras tú sabes que eso es un miedo muy grande para un par de familia queremos que los hijos tengan una vocación una profesión que algo que amen que les guste y que lo hagan bien y de por vida entonces pues esto les ayuda mucho para que desde ahorita se perfilen esperamos que por la ingeniería pero si no es por la ingeniería pues alguna otra carrera pero que sean profesionales y que pues ayuden y sirvan a México sí claro que sí y es lo que es uno de los objetivos ¿verdad? de de UTECH que pues sí todas estas disciplinas se les pongan se les ofrezcan a los niños estas herramientas para que ellos tengan ese poder de decisión ¿verdad? porque pues qué tanto qué tanto les faltan a estos niños en 10 años ya van a estar en una carrera profesional y qué mejor que tengan estas herramientas que y que ellos puedan decidir con tiempo ¿verdad? Sí y luego es un proceso también no solamente la educación ¿verdad? este Alan nos está ayudando mucho con los procesos educativos directamente inclusive graduado aquí de la Universidad de Ciudad Juárez entonces él nos está apoyando mucho en todo esto para pues este dirigirnos porque el medio en línea es difícil y luego no somos nuestro respeto para los maestros profesionales profesores de carrera nosotros nos consideramos instructores o facilitadores porque realmente somos personas que nos dedicamos a una carrera pero nos gusta enseñar lo que aprendimos entonces no somos maestros no tenemos la didáctica perdónenos por eso no nos consideramos nosotros este pero tratamos de hacer lo mejor posible para transmitir esto y también fíjate que hay muchos jóvenes talentosos desde primaria secundaria preparatoria universidad aquí en locales bueno y en todo México que nos han ayudado inclusive este en remuneración alguna algunos de ellos están en su servicio social algunos de ellos simplemente les gustó una materia y les me han pedido dar clases tenemos ahorita un joven precisamente 18 años que da este una clase de francés empezamos un curso de francés tenemos una joven muy pero muy destacada este becada por Arlene por ahí que que este ella pues también le gustó mucho Solid Wars y ella estudió en Solidarino en la prepa y fue becada para el TEC de Monterrey y en estos momentos está costando la carrera 100% de cada y está ella también quiso de por sí sola enseñarle a sus compañeros amigos que también no conocía y tal vez este no sabe pero ahí están este Solidworks ahora otra cosa también dice saca de ahí pero la licencia o sea no solamente es una computadora muy potente tengo que tener una licencia no nosotros generalmente usamos todo lo que está en línea como dicen lo mejor de la vida es gratis y definitivamente licencias que usamos no tenemos licencias y no le pedimos a nadie que haga ahí cosas indebidas para sacar una licencia que no es suya hay programas de prueba que los que usamos usamos este navegadores todo está en internet si lo sabes buscar y algunas veces pues sí hacemos ahí este licencias de 30 días etcétera porque no tenemos como las universidades licencias ni siquiera de office pero se pueden utilizar y para el fin común se puede aprovechar claro pues si están disponibles verdad en línea pues hay que aprovecharlos precisamente para adquirir las habilidades básicas ¿no? y los conocimientos y por ejemplo Roberto en Mesh Robotics ¿han encontrado algo que que la educación básica o en las escuelas públicas no no ofrecen? sí mira este pues las escuelas públicas y privadas este ofrecen un estándar y generalmente pues tienen que obedecer este un programa específico nosotros aquí pues nos vamos por las competencias para desarrollar se van haciendo bajo proyecto el desarrollo de un proyecto te va ofreciendo competencias como decíamos este como como está viendo también este ahorita Alan él tiene más información sobre esto y tú tal vez nos puedas ahondar más en lo que viene siendo cuando vamos a hacer algo queremos aprender pero ¿por qué queremos aprender? queremos hacer un robot y el robot ¿qué va a hacer? pues el robot va a ser este hasta un robot de pelea hemos hecho para que para entretenimiento para probar nuestros conocimientos y son los robots que se pelean y están soldados por ellos y están hechos desde la ingeniería desde la la caja electrónica hasta el robot entonces pero pues el fin va más allá ¿verdad? este ¿qué vas a hacer con ello? pues ahora tus conocimientos este que tuviste pues ahora sí los vas a llevar a la realidad y si no teníamos algún conocimiento lo vamos a buscar vamos a a usar tiempo tenemos recursos no tenemos dinero tenemos tiempo tenemos este paciencia tenemos recursos humanos tenemos personas que nos van a ayudar etcétera entonces todo eso lo ponemos y eso es lo que estamos tratando nosotros con Mesh generalmente nosotros trabajamos con nada y desde cero y este generalmente pues las competencias que ellos ya tienen las usamos y si no las tienes las desarrollamos para que en un futuro esto te sirva para tu vida profesional en algún caso pues este como te digo así como Luis este a Luis lo estamos separando también porque vienen concursos a él le gustó ya lo de los concursos algunos niños este y algunos jóvenes se gustan y dicen no no me fue bien generalmente dicen algunos ya mejor no 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 quedé en buen lugar y hasta el papá también ya dice no no es que ya ya no nos gustó porque esto pasa bueno pues es un concurso uno de varios algunos son justos algunos no algunos nos va bien algunos no pero tienes que aprender y eso es el aprendizaje y este bajo proyecto y sobre todo participando en concursos tenemos concursos próximos que son este locales estatales y ahora internacionales con esto las plataformas se abrió mucho y hay concursos que podemos participar si hay inversiones no solamente de dinero por ejemplo para inscripciones tal vez alguno de esos tienes que poner este materiales adquirirlos pero como estos materiales son totalmente compatibles nosotros generalmente los proyectos son desde cero no buscamos algo ya hecho no usamos un robot que ya está vendido como kit y ya nada más este lo lo utilizamos tratamos de hacerlo desde cero y pues en ese viene toda la ventaja te digo todas estas competencias que vas obteniendo ok vamos a un corte Roberto y regresamos en un par de minutos mientras pues continuamos aquí en en las redes sociales continuamos aquí en las redes sociales y pues que que interesante verdad que que ahora con este mundo digital bueno pues en cierta forma tenemos al alcance el mundo la información al instante verdad y podemos prepararnos y aprovechar pues si todas estas herramientas que están disponibles que están ahí volando en el ciberespacio ya depende de cada persona no aprovecharlas y saber encontrarlas como comentaba Roberto si hay muchas herramientas disponibles verdad hay que saber en dónde están y aprovecharlas para para aprender y pues a ver Luis si nos puedes comentar de tu de tu clase de tu escuela tú eres el único que está tomando actualmente clases de este tipo bueno no creo que si soy el único de la escuela que estoy tomando clases de robótica bueno le mando saludos a mis compañeritos de Campo Oya Senecu y a los de la manana no es que yo me vintios y si los has invitado Luis a que participen contigo en estos cursos no no los has invitado míralo no seas egoísta hay que compartir hay que compartir el conocimiento tal vez pero no creas Fíjate que es extraño al ser gratuito imagínate pues todos te imaginarías uy no pues van a haber cientos de pues desafortunadamente de aquí en Chihuahua es del estado que menos gente llega llegan de todas partes de todas prácticamente del año antepasado tuvimos 500 que se inscrijeron a los cursos y llevaron varios y este año último año fueron 600 hasta ahorita contando creo que tenemos 600 y desafortunadamente son de todas partes menos de Ciudad Juárez y menos de México este cada vez más son de otros países Colombia Argentina Chile Perú Ecuador vienen de muchas partes y les interesa mucho lo que estamos haciendo eso es lo que nos valida por ejemplo nuestro programa y decimos bueno si tenemos valor y si o sea porque pensamos pues que estamos haciendo mal si estos son los locales y les estamos poniendo fotos reales las fotos que por ejemplo ven ahí nosotros publicamos son fotos reales de jóvenes haciendo algo niños trabajando y no entran entonces desafortunadamente eso es lo que pasa con lo mismo de la ingeniería los intereses se van para otras cosas si lo comercial pues este siempre te va a ganar verdad el niño siempre va a querer ver la la película del momento la serie el momento y pues las tendencias son de ese tipo pero generalmente pues a lo que este tecnología estén pues si este no todo mundo entra y cuando entran algunas veces pues si este se frustran fácilmente y pues mejor no lo siguen este ven otras cosas que tal vez este pues así es así son estos pero pues este te digo tenemos ahí como lo dice algunos otros este alumnos no solamente aquí locales este pero pues todos ellos están inclusive buscando la forma de de aprender más de divertirse de entretenerse así como los papás pues este le buscaron algo para que él hiciera este en su casa que fuera algo diferente que lo estimulara que su intelecto su imaginación caminara a favor de de algo no nada más estar ahí viendo plataformas y darle la vuelta a todas las series pues pues eso pues la mera verdad que nos puede ayudar y es que Adriana aquí ocurre un fenómeno muy interesante que por ejemplo como se mencionaba que en ocasiones la escuela tradicional ya no tiene nada que ofrecernos o la escuela básica ya no tiene nada que ofrecernos como en el caso de Luis él ya había tenido un acercamiento con un software pero quería ir un poco más allá y como Luis pues hay muchos niños entonces los niños que se acercan los niños niñas y adolescentes que se acercan con nosotros es porque tienen verdaderamente el interés por aprender más y como mencionaba ahorita Roberto en momentos en los que nadie se imaginaría que un niño o que un adolescente estaría dando dando toda su atención como para una clase de matemáticas ocurre y eso ocurre debido a lo a lo lúdico que son las clases a lo a las nuevas tendencias porque principalmente somos los instructores somos jóvenes acabamos de salir de las de las ingenierías de las de las carreras lo cual pues nos hace saber qué es lo que lo que sirve y lo que no sirve entonces hay un poquito ahí de eso de conocer bien el sistema y cuáles van a ser las tendencias y todo esto cómo cómo conectar con los con los estudiantes que es parte importante de la educación y finalmente pues que son cosas que ellos quieren aprender entonces esa es parte de la motivación y lo que hace que haya niños de todo el mundo intentando o al menos de latinoamérica intentando conectar con nosotros Alan si nos puedes comentar para el público que nos escucha en radio aquí tenemos en pantalla ¿verdad? donde los pueden localizar pero si compartes teléfono correo electrónico ah claro que sí nuestro contacto en whatsapp es 656 215 1067 656 215 1067 en nuestro contacto de whatsapp y por todas las demás redes sociales nos encuentran como meshrobotics por ejemplo en facebook meshrobotics chihuahua instagram y en youtube como meshrobotics de asociación civil o igual si nos googlean aparece toda la información ahí todo nuestro nuestro contacto para los chicos ¿verdad? que quieran inscribirse a pues a los cursos que busquen ahí en su página en su facebook de ahí tienen publicados los cursos así como en UTEC BorderPlex también tenemos publicados los cursos de meshrobotics y otra pregunta ¿qué requerimientos debe tiene que cumplir el niño joven para poder entrar a sus cursos? bueno pues mira puede tener desde un celular con el cual se pueda conectar a internet una tablet una computadora no es una computadora esta última generación no es necesario realmente entendemos y comprendemos esto lo hacemos muchos padres de familia que pues este también vemos que pues la situación no es fácil para todos ¿verdad? este ya teniendo el recurso de internet teniendo un móvil o algo que se puede conectar con eso es suficiente una cuenta de correo que ya hoy en día es absolutamente necesaria para cualquier trámite y pues con eso empezamos no todos los cursos se van a poder dar a través de un móvil o una tablet algunos si van a necesitar una computadora con sistema operativo pero pues este se pueden acomodar hemos ofrecido una variedad de alrededor de 25 cursos diferentes en dos años se han repetido inclusive con varios niveles tenemos cursos desde ingeniería hay jóvenes que han visto temas de ingeniería que ahorita ya los están aplicando que nos dicen este híjole el curso de solida la impresión de 3D no sabe cuánto me sirvió no sabe ahorita en el curso que tenemos en línea pues es muy difícil los temas aprender porque pues el profe son clases de 60 alumnos y son muy rápidas no podemos pero con esto que aprendí a ustedes hasta con lo básico puede desarrollarme mejor en lo que llevo en mi carrera algunos de ellos se han dedicado precisamente a hacer eso y algunos se están dedicando precisamente a adquirir el profesor de 3D y ya están imprimiendo y están haciendo cosas económicamente para ellos entonces es lo básico y ya por ejemplo si quieres adquirir componentes pues te podemos decir de dónde puedes sacarlos este hasta las baterías de los celulares quitamos algunas veces de forma segura les decimos cómo hacer las cosas y también otra ventaja que tenemos es que el curso que los cursos que ofrecemos algunos de ellos están ya con certificación de ICATECH inclusive nosotros hemos becado muchos alrededor de 250 alumnos hemos becado este de el CECITECH de 23 de Rivera saludos a todos ellos y ellos han obtenido un curso relacionado con ingenierías y estos cursos son certificados directamente por este organismo en estudio de capacitación para el trabajo el cual este les da un certificado en el cual pues ellos tienen una certificación para que les sirva por decirlo así cuando ellos salen si salen de la preparatoria pues algunos tienen que trabajar trabajar y estudiar o solamente trabajar pero las competencias quien las certifica pues tendrá un grado técnico pero pues muchos de ellos gradúan y todo es competencia el tener un certificado por ejemplo de un curso inglés básico un curso de SOLID pues hace que tengas un poquito más de valor y seas más contratable y de esa manera puedas tú este tener o dedicarte inclusive algunos de ellos fíjate con cursos de SOLIDWORKS son freelancers hay plataformas que así como Linkedin este profesionales te solicitan trabajos de diseño y tú los haces en AutoCAD en diseño de arte en diseño de todo tipo Corel etcétera y tú puedes competir para eso o sea haces un portafolio si les gusta tu trabajo te pagan directamente son compañías internacionales no solamente Estados Unidos los cuales están buscando esto si les gusta tu diseño tú lo llevas y te pagan directamente en la comedia de tu casa haciendo algo que te gusta y este obteniendo dinero ganando solo no solamente en dólares sino en euros y hay plataformas que sirven y ya tenemos este algunos nos han sorprendido que ya están ganando dinero de esa manera entonces ellos están pues este pagando su equipo pagando su escuela sustentando sus gastos y eso es bueno es muy gratificante porque se puede hacer desde nivel de niños hasta adultos eso es lo que más o menos se requiere y esos son los beneficios bueno pues ya ya escucharon verdad que para algunos cursos este pues si podrán tomarse con dispositivos móviles y en ciertos cursos pues se requerirán ya computadoras o laptop pero bueno ya ahí en MES Robotics pues les informarán cuáles son los requisitos específicos para determinado curso está abierto para todas las edades y las constancias de Icatech pues son a partir de los 15 años de edad ¿verdad Roberto? Sí esas son únicamente para los jóvenes de 15 años en todo el estado de Chihuahua que sean tengan un CUR válido normalmente esas cuestan 300 pesos en ciertos casos hemos tenido como decías los fondos suficientes como para becarlos no siempre hay pero cuando hay este hay interés de los jóvenes lo podemos hacer y pues eso ayuda ayuda más que nada a ellos para que tengan una visión para que de esa manera ellos puedan obtener un mejor futuro que se pueden dedicar que puedan hacer este algo no solamente estudiarlo por querer aprender sino por también que inclusive después ser trascendente también solicitamos algunas veces recursos porque vienen concursos precisamente estatales y algunas veces son cuotas de recuperación que son otras asociaciones en las cuales pues tienen también gastos y pues hay que corresponder para que algunos de estos cursos se lleven a cabo o para que los concursos también tengan algún tipo de pues de de vigencia entonces algunas veces sí solicitamos porque tenemos equipos pero desafortunadamente algunas veces no tenemos los recursos ni para pagar las inscripciones pero pues lo buscamos y así vamos llevándolo en este momento ahorita tenemos los cursos de diciembre tenemos esta semana diciembre todavía y la próxima la mitad y regresamos en enero la segunda semana y vamos a tener este curso ahorita están ofreciéndose cursos de youtuber arma tu robot arma tu drone francés y tenemos de solidworks esos son los cursos que tenemos ahorita y pues esos son los que los invitamos a que participen entre diciembre y enero bueno pues nos despedimos muchas gracias por estar con nosotros gracias a los papás de Luis Eduardo a Luis Eduardo Alan Reyes gracias Roberto por acompañarnos en este programa y pues invitamos a todo el público en general verdad que consulten la página de Utec Borderplex de Merch Robotics y pues ahí podrán ver toda la oferta que tenemos para ustedes muchas gracias y le damos las gracias también al licenciado Alejandro Sandoval por este espacio que nos brinda para presentar a ustedes toda esta información muchas gracias por el espacio gracias a ustedes le puedo poner el video del concurso del robot a ver si alcanzamos allá en cabina nos dirán ponlo por mientras y es el con el que él participó es de 20 segundos rápido rápido tienes tus sensores ¿verdad? es un es un para nuestros radioescuchas es un santo close ¿verdad? que sus ojitos tiene unos sensores que se activan o se desactivan conforme le ponen la manita ¿no? en el frente y está muy simpático muy bonito felicidades nos despedimos y gracias gracias hasta luego bye 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 gracias adiós gracias